Vamos a hablar un poquito de lo que decía justamente hoy la doctora. Vamos a ver qué realmente proporciona nutricionalmente la leche en distintos mamíferos. Esta es una imagen, ahora vamos a poner en pantalla para que ustedes la puedan ver, en donde se colorearon con distintos colores cada nutriente, separándolo en lo que son grasas, proteínas y azúcares. Y lo blanco que es el contenido de agua que tiene nuestra leche. Vamos a tener en la primer botellita leche de una loba, que es un mamífero claramente. Leche de una ballena, que también hay hasta videos de ballenas mamando. No sé cómo será el destete en esta especie, pero supongo que es mucho más natural. Y leche humana. Como pueden ver, la leche de ballena es increíble la cantidad de grasa que tiene, por la necesidad de esas grasas. Vamos a tener las distintas especies, van a necesitar distinta cantidad de nutrientes según la vida que llevan. Y vamos a ver cómo nuestra leche humana también tiene una proporción de grasas, tienen menos proteínas. Vamos a tener que la leche de loba tiene grandes cantidades de proteínas. Acordémonos que los lobos, así como todos los caninos, son crías que empiezan, que nacen y empiezan a caminar. Por ejemplo, tienen que tener un desarrollo muscular mucho más grande que nosotros. Y nosotros tenemos un mayor contenido de lo que es agua en nuestra leche materna. Así arrancamos la dieta cetogénica, la dieta keto, que nos decía la doctora. Vamos a pasar a otra plaquita, porque si nos ponemos a comparar con la leche de vaca, por ejemplo, que es el segundo tipo de leche que solemos consumir, vamos a ver que es bastante parecida a la leche humana. Sin embargo, en el contenido de proteínas cada 100 gramos de esta leche, vamos a tener que la leche de vaca tiene muchas más proteínas que la del ser humano. Por lo cual podríamos inducir, que además de que es una de las leches que podemos conseguir más fácilmente, o adquirir más fácilmente, es muy parecida para el reemplazo de la leche humana en lo que es nuestra dieta diaria. Vení vos. Por lo cual me resultó muy interesante. A ver Angie. Que tengo un dato de color con respecto a la proteína de la leche de la vaca. Genial. Las leches que son maternizadas, que se utilizan en algunos casos para los bebés, cuando la lactancia materna no se puede llevar a cabo, tienen mucha menor cantidad de proteína, por eso son leches maternizadas, porque están modificadas para que tengan menor cantidad de proteína, porque es lo que el cuerpo del bebé, digamos, puede procesar en ese momento, hasta los seis meses o después hasta el año se hace distinto, y ahí se ve perfectamente por qué. Exactamente. Vamos a tener que, al ser un proceso evolutivo también en lo que es el crecimiento, el desarrollo de las crías, van a tener distintos, tanto requerimientos nutricionales, como así también van a poder absorber estos nutrientes de forma diferente. Van a ir evolucionando, van a ir cambiando, a partir de que transcurre la edad de cada una de las crías. ¡Gracias!